Dicen que ya no me quieres Dicen que ya no me quieres Dicen que no me convienes Y es que yo sé que todo es mentira Tal vez fueron envidias Da tantas vueltas la vida Y al final todo se olvida Pero tú siempre ignoras los días Que pasé junto a ti Si fui a tu lado y te di mi mano Fue por darte amor Si vivo cantando Si vivo soñando Es por darte amor Amor Si lucho en la vida Y gano partidas Es por darte amor Si vivo la vida Con tanta alegría Solo dame amor Música Quiero marcharme y no puedo Quiero seguir en tu juego Y es que a mí me hago barda la vida Sin ti yo no soy nada Fueron tan largo Fueron tan largos los días Fueron tan largos los días Cuando tú nunca volvías Tus mentiras y tus tonterías Por amor Por amor Las creía Si fui a tu lado Y te di mi mano Fue por darte amor Si vivo cantando Si vivo soñando Es por darte amor Dame amor Dame amor Dame amor Si lucho en la vida Y gano partidas Es por darte amor 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 Si vivo cantando Y te di mi mano Fue por darte amor Dame amor 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 Amor